Bueno, y en esta jornada de turismo pilarista por Madrid, en la calle de Goya, vamos a visitar la basílica Concepción de Nuestra Señora, en la que, como no puede ser de otra manera, en este queridísimo Madrid, Nuestra Señora del Pilar tiene su propio altar. Una visita que os recomiendo, porque además vamos a atentar con la bendición emitida prácticamente para nosotros. Un beso, pilaristas. Un beso. 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 los errores que hemos cometido dentro de la iglesia y especialmente, y que mi beso vaya en la iglesia, ni a la iglesia, ni a todo el mundo, y es decir, a sus familias, a las personas de su entorno, a todos los que están implicados. Que mi beso vaya con mis abrazos y mi recuerdo de tanto que has padecido y sufrido por nuestra redención. Madre mía, con un lado, San José, nuestro Padre en la fe y en la iglesia, ayúdanos a cuidar de nuestra familia. Que no nos dejemos solos. Que en cuanto nos enteremos del mundo que está pasando en el canal, que es pedir perdón por los pecados de los demás, por el que nos entiendo en la iglesia. Nosotros lo hemos comido, asimados y nos vemos en los que no nos entiende a todos los otros, que nos entiende a la iglesia, que nos Gracias.